Yo Yo El último de todos tus amores Yo El loco aquel que nunca te olvidó Hoy Te mando estas veinticinco rosas Recibelas mujer No digas no Pones agua fresca en un carrón Llévalo alguno Junto a tu cama Un día Siente frío tu corazón Recuérdalo mujer Que alguien te ama Pones Agua fresca en un carrón Más por lo que quieras Se discreta Y si alguien te pregunta De quien son Tu sabras Si escondes mi tarjeta Si Estas bien ocupada con tus cosas Si Estas bien ocupada con tus cosas Perdóname Perdóname si en algo interrumpí Oh Mandándote estas veinticinco rosas Las horas Que a día yo pienso en ti Pones agua fresca en un carrón Llévalo Llévalo alguno Llévalo alguno Junto a tu cama Y un día Siente frío Tu corazón Recuerda Mujer Que alguien Te ama Pones agua fresca en un carrón Más por lo que quieras Se discreta Y si alguien Te pregunta De quien son Tu sabras Si escondes Mi tarjeta Música 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 Pones� Música Música Pones agua fresca en un carrón Llega en un alfono junto a tu cama Un día siente frío tu corazón Recuérdalo mujer que alguien te ama Pones agua fresca en un carrón Más por lo que quieras se discreta Y si alguien te pregunta de quien soy Tu sabras si escondes mi tarjeta Música Cumbia, cumbia para mi tierra Aquí traigo mi rica cumbia Para que goces morena Aquí traigo mi rica cumbia Para que goces morena Y al ritmo de mis tambores Vamos prendiendo las velas Y al ritmo de mis tambores Vamos prendiendo las velas La rica cumbia quiero bailar Hasta que llegue el amanecer Ay mi rica cumbia quiero gozar Y muchas velas voy a prender La rica cumbia quiero bailar Hasta que llegue el amanecer Mi rica cumbia para gozar Y muchas velas voy a prender Cumbia cumbia Colombiana Líder Y Alfonso Ramírez Si tu nunca has bailado cumbia Negra no te pierdas esta Si tu nunca has bailado cumbia Negra no te pierdas esta Es la cumbia más sabrosa Para alegrar una fiesta Es la cumbia más sabrosa Para alegrar una fiesta La rica cumbia quiero bailar Hasta que llegue el amanecer Mi rica cumbia para gozar Y muchas velas voy a prender La rica cumbia quiero bailar Hasta que llegue el amanecer Mi rica cumbia quiero gozar Y muchas velas voy a prender DJ Frank Unico Y ori o y Era Y Y Y La rica cumbia quiero bailar Hasta que llegue el amanecer Mi rica cumbia quiero gozar Y muchas pelas voy a aprender Bailar, rica cumbia quiero bailar Hasta que llegue el amanecer Mi rica cumbia quiero gozar Y muchas pelas voy a aprender Con sabor, los profesionales Para México y Colombia Oye hermosa Simona Date cuenta que mis ojos te miran con pasión Quisiera que fueras noble conmigo Ven y hablemos un momento por favor Yo se que estas resentida conmigo Porque yo tuve una equivocación Perdona lo que te dije cariño Y no me trates con perversidad Es que mi vida eres tu Juro que eres toda mi vida Porque soy pa ti mi vida El desprecio de tu amor Yo me encuentro enamorado De ti Simona bonita Y como tu me desprecias Me quedo con mi desdicha Para ti Simona Con cariño Oye hermosa Simona Date cuenta Que mis ojos te miran con pasión Quisiera que fueras noble conmigo Quisiera que fueras noble conmigo Ven y hablemos un momento por favor Yo se que estas resentida conmigo Porque yo tuve una equivocación Perdona lo que te dije cariño No me trates con perversidad Es que mi vida eres tu Juro que eres toda mi vida Porque soy pa ti mi vida El desprecio de tu amor Yo me encuentro enamorado De ti Simona bonita Y como tu me desprecias Me quedo con mi desdicha Es que mi vida eres tu Juro que eres toda mi vida Porque soy pa ti mi vida Porque soy pa ti mi vida El desprecio de tu amor Yo me encuentro enamorado De ti Simona bonita Y como tu me desprecias Me quedo con mi desdicha Y los profesionales Con mucho sabor Y los profesionales Me quedo con ningún desdicha Y no te dices Que la que eres tu Me enamoré de ti creyéndote sincera Y la suerte que de sección me llevé Al descubrirte que nada bueno tenías Que habías perdido tu dignidad mujer Al descubrirte que nada bueno tenías Que habías perdido tu dignidad mujer Música Nunca tengas la esperanza que algún día Contento te llevaré hasta el altar Hoy me arrepiento de ti que fuiste mía Pero muy caro pagarás tu falsedad Hoy me arrepiento de ti que fuiste mía Pero muy caro pagarás tu falsedad Música Ir al volando como una ave peregrina Dando alivio para tu amargo dolor Tal vez encuentres alguien en tu camino Y que recoja lo que otro ya votó Tal vez encuentres alguien en tu camino Y que recoja lo que otro ya votó Ahora me dices que tú me quieres Que si te olvido de que si te olvido de pena mueres Que te perdone por tus mentiras Que te comprenda que estás perdida Ya no te quiero déjame en paz Ya no te quiero déjame en paz Música Ahora me dices que tú me quieres Que si te olvido de pena mueres Que te perdone por tus mentiras Que te comprenda que estás perdida Ya no te quiero déjame en paz Ya no te quiero déjame en paz Música Jorge Becerra Y Amponso Quintero En Bucaramanga Música Si supieras la falta que me haces Y lo que sufro yo por ti Dejarías ya de atormentar Milenio Música 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 Si supieras la falta que me haces Si supieras lo que sufro yo por ti Dejarías así de atormentarme Y a mi lado vivirías muy feliz En la vida el destino es el que manda Somos hojas que el viento ha de mover No vivamos nuestras vidas tan amargas Ven conmigo y disfruta mi querer Música Para mi El amor verdadero es el que viva conmigo Ven a mi Mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño Para mi El amor verdadero es el que viva conmigo Ven a mi Mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño Ven a mi Para mi El amor verdadero es el que viva conmigo Ven a mi Ven a mi Mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño Para mi El amor verdadero es el que viva conmigo Ven a mi Ven a mi Mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño Música 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 Para mí, el amor verdadero es el que viva conmigo Ven a mí, mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño Para mí, el amor verdadero es el que viva conmigo Ven a mí, mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño Música Y de nuevo el sabor, León Música Si descubres que en los planes de tu novia y de tu amigo una traición se jugó No te preocupes tanto, cada uno el mal camino, el destino colocó A ella la vi, trabajando en un bar Y ya no es la misma, de unos años atrás A tu amigo lo vi, con ropa de vagabundo Anda solo por el mundo, que acampáis cualquier lugar Música Si recuerdas a un amigo, amigo de la infancia que contigo compartió Si recuerdas a esa chica, bella con elegancia, que de ti se enamoró Si descubres que en los planes de tu novia y de tu amigo una traición se jugó Ya no te preocupes tanto, cada uno el mal camino, el destino colocó Música A ella la vi, trabajando en un bar Y ya no es la misma, de unos años atrás A tu amigo lo vi, con ropa de vagabundo Anda solo por el mundo, que acampa en cualquier lugar Música 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 A ella la vi, trabajando en un bar Y ya no es la misma, de unos años atrás A tu amigo lo vi, con ropa de vagabundo Anda solo por el mundo, que acampa en cualquier lugar Música Música En el juego del amor, siempre se gana o se pierde Yo jugué tu partida, ternura, ilusiones buscaban el azar Ya lo dijo aquel dicho, a quien mucho tu quieres Te hará llorar Cuando se rifa un corazón, siempre uno gana y otro pierde Cuando se rifa un corazón, siempre uno gana y otro pierde Cuantas cosas le dijiste, los años de silencio vagaban su penar Ese tonto corazón, cabalgaba con la muerte, tu podrás salvar En el juego del amor, siempre se gana o se pierde En el juego del amor, siempre se gana o se pierde Yo jugué tu partida, ternura, ilusiones buscaban el azar Ya lo dijo aquel dicho, a quien mucho tu quieres Te hará llorar Cuando se rifa un corazón, siempre uno gana y otro pierde Cuando se rifa un corazón, siempre uno gana y otro pierde Cuantas cosas le dijiste, los años de silencio vagaban su penar Ese tonto corazón, cabalgaba con la muerte, tu podrás salvar Música Música Ponle cuidado al corazón, cuando tengas una ilusión Porque en el juego del amor, siempre se gana o se pierde Ponle cuidado al corazón, cuando tengas una ilusión Porque en el juego del amor, siempre se gana o se pierde Música Música Ponle cuidado al corazón, cuando tengas una ilusión Porque en el juego del amor, siempre se gana o se pierde Ponle cuidado al corazón, cuando tengas una ilusión Porque en el juego del amor, siempre se gana o se pierde Música Ponle cuidado al corazón, cuando tengas una ilusión Porque en el juego del amor, siempre se gana o se pierde Música Música De esa chica yo estoy enamorado, pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me recease, o que diga que ella tiene otro amor Música No se ha dado cuenta que me gusta, no se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa, le estoy mirando, que cuando estoy despierto, le estoy soñando Que de mi vida, ella se ha adueñado, que en mis pensamientos, ella siempre ha estado Es así Música 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 De esa chica yo estoy enamorado, pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rece, o que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta, no se ha dado cuenta que le amo Música Que cuando pasa, le estoy mirando, que cuando estoy despierto, le estoy soñando Que de mi vida, ella se ha adueñado, que en mis pensamientos, ella siempre ha estado Es así Música 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 No se ha dado cuenta que me gusta, no se ha dado cuenta que me gusta Me gusta, no se ha dado cuenta que me gusta, no se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa, le estoy mirando, que cuando estoy despierto, le estoy soñando Que de mi vida, ella se ha adueñado, que en mis pensamientos, ella siempre ha estado Es así Música Música De nuevo, los profesionales con sabor Para que me buscas, ya no siento nada, si yo ayer te quise, eso fue mi error Música Pero al darme cuenta, que me equivocaba, decidí marcharme pa' ver si al dejarte te podría olvidar Música 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 Vas a arrepentirte, cuando sea muy tarde, tendré nuevo amor Música Y seré feliz, y yo rogaré, a mi Dios querido, que encuentres al hombre que te dé dinero pa' comprar tu amor Música 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 Yo no te puedo olvidar, aunque mal tu me has cagado Música 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 Me dejaste tu recuerdo, aunque opaco mi alegría, cuando quieras volver vuelve, siempre serás bienvenida Me dejaste tu recuerdo, aunque opaco mi alegría, cuando quieras volver vuelve, siempre serás bienvenida Música